Buenas tardes Folclore con Onda, mi agradecimiento a Yuyo Gonzalo, a Pedro, acá estamos en el estudio de grabación Estamos grabando mi nueva placa discográfica, hoy le vamos a presentar una samba de un grande de Horacio Guaraní Titulada Piel Morena, así que espero que la disfruten, buen domingo para todos, un beso, de Manuel Herrero Piel Morena, de Azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, miras la vida por nada Rojo vino, puñalada, mi bien, miras la vida por nada, por las calles, baila y baila Terror de tembladerales, gime el parche, la comparsa, clava en tu piel mil puñales Gime el parche, la comparsa, mi bien, clava en tu piel mil puñales Piel Morena, de Azucena, quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval Tamboriles de la vida, que vibran hasta sangrarse por las calles desherida Vuelve otra vez a buscarme por las calles desherida, mi bien Vuelve otra vez a buscarme tras la mueca por el corzo Llora en tu pecho el payaso, ya no bailas piel morena Corazón hecho pedazo, ya no bailas piel morena, mi bien Corazón hecho pedazo, piel morena, de Azucena Quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval